El mundo todo y más, mucho más, ni me animo. No, 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 no. No, 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 no Si vio con te, si vienes bien, lo que sabrino yo lloré. Y por qué viví, siempre viví, a mi mañana, amé, por más no volver, tiempos amargos, jamás me arrepentí, si amándote, todo es mi ser, que vuelve de ti, y por qué viví, si vio con te, 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 si vio con te. ¿Vio con te, si vio con te, si vio con te. Muchas felicidad acá. ¡Ven a mi mañana! ¡Ven a mi mañana! Primera salvia Si estás en la vida Me costó ver un beso A ti Solo me queda, Héctor Yo te he venido con todo esto Pero no me salgas ¿Qué tenéis que hacer esta noche? A mi señor, escucha Escuches, escucha Estamos cambiando, ¿qué te dirías? ¿Qué le vas a hacer de pedir a tu gente? Lo que más por qué es un regalo a tu estrella Un ratito tuyo Este es el tema que alguien nos regaló a Alejandro Maravoz Así que un fuerte abrazo A mi señora En esta noche Vamos a ver todos ustedes, ¿eh? Estas cuchitas ¡Papá! ¡Papá! Con el que ellos se conocieron ¿Les gusta Sandro? Néstor ¿A vos te suena el tema Pelumbras? Porque te lo dedica Alejandra para vos Y con este tema presentamos a la otra guitar ¡Eres Leo! ¡Fuerte los aplausos para él! ¡Papá! 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 Y la luna Que sinfase cuando quiere Y en el mar Se asigue celoso y que sueños уп fights Está el café Sensual, nervioso En el dolor Matar, matar a mi amor Nunca me hagas a mi ser El aplauso para los chicos, en este tema. Mi corazón, ninguna, es sin risa pura. Provincias que nos dan amor. El aplauso para los chicos, en este tema. 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 En este tema. Los chicos, en este tema. Los chicos, en este tema. Los chicos, en este tema. El aplauso para los chicos, en este tema.